Música Que se queden infinitos y destellas Y que pierda el hecho más sin necesidad Pero el rello de tus ojos que no mueras Y el de canela de piel se queda igual Aunque pierda el hecho y de su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmersa que tristeza Como aquella de carnes y tu amor Me importas tú, tú, tú Y solamente tú, tú, tú Me importas tú, tú, tú Y nadie más que tú Que se queden infinitos y destellas Y que pierda el hecho más sin necesidad Pero el rello de tus ojos que no mueras Y el de canela de tu piel se queda igual Aunque pierda el hecho y de su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmersa mi tristeza Como aquella de carnes y destellas Y que pierda el hecho más sin necesidad No me importas tú, 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 tú Y solamente tú, tú, tú Me importas tú, tú, tú Y nadie más que tú ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!